Autoridades del Hospital General San Juan de Dios han informado que cada profesional de la salud está atendiendo en promedio a más de 25 pacientes por turno, una carga laboral que supera significativamente las recomendaciones. Según las autoridades, la crisis se agrava por la escasez de medicamentos y personal. Los pacientes se acumulan en los pasillos esperando servicios como reos X, quirófanos o camas, pero la situación se ve exacerbada por la inoperatividad de la mayoría de los 14 quirófanos disponibles. El problema ahorita se ha agudizado un poco por la falta de insumos básicos para poder trabajar y por eso queríamos expresarnos ante los medios de comunicación y ante las autoridades ministeriales y administrativas del hospital, expresarles lo que nos está costando salir adelante con los tratamientos parciales que estamos dando, porque para el día de hoy hay faltantes de medicamentos básicos y eso nos preocupa a muchos, hay un listado grande que los compañeros les pueden ampliar, pero por ejemplo las soluciones que se utilizan para el paciente de entrada, desde que entra el paciente se le deben de colocar soluciones y esas soluciones han escaseado, entonces entendemos que hay varios factores y uno de esos es la falta de economía del hospital, o sea hace falta inyección de presupuesto para que se aceleren las compras. La crisis se agrava por la persistente deuda acumulada que deja al hospital con insumos suficientes únicamente para las próximas dos semanas, llegando incluso a afectar el suministro de analgésicos en el área de oncología. En las emergencias de los diferentes hospitales nacionales a diario se reciben pacientes víctimas de accidentes de tránsito. Durante el último año en este tipo de casos se ha incrementado, la mayor parte de pacientes han presentado fracturas, contusiones, golpes y traumatismos. Gran parte del presupuesto que se consume en nuestro hospital es por los accidentes automovilísticos y de motocicleta, entonces es algo que ha venido a crear gran impacto en estos últimos dos años, o sea, nuestra población de pacientes politraumatizados ha creído exageradamente, entonces eso es lo que también ahorita estamos viviendo esta crisis porque no teníamos esa cantidad de pacientes politraumatizados antes como lo es ahora, entonces lógicamente el presupuesto se nos está yendo en este tipo de pacientes. Nuestra emergencia está llena de politraumatizados, entonces lógicamente el presupuesto no va a alcanzar, ahorita tenemos que hacer nuevas estadísticas con este tipo de pacientes, ¿verdad? De hecho estuvimos en alerta roja y no vinieron los bomberos durante el fin de semana. Esto fue una medida para poder optimizar recursos y los compañeros estuvieron operando a altas horas de la noche como normalmente con esfuerzo de todo el equipo del San Juan de Dios, pero el resultado es que se vuelve a llenar. Así que, querido pueblo de Guatemala, ayúdenos, sea prevenido, porque si seguimos nosotros recibiendo pacientes, nunca les vamos a decir que no, siempre los vamos a ayudar, pero las personas tienen que tener precaución. El alto porcentaje que tenemos nos está haciendo disminuir los recursos para otras personas, como cánceres, problemas de infarto, incluso los mismos partos. Entonces, el problema no es solo del Hospital General, es del pueblo de Guatemala y usted nos tiene que ayudar también. Linda Valencia, viceministra de los hospitales, afirma que encontraron el Hospital San Juan de Dios con 36% de abastecimiento. Prácticamente un hospital con 36% de abastecimiento de medicamentos, con 40% de abastecimiento de insumos médicos quirúrgicos y con apenas el 74% de abastecimiento para el laboratorio. O sea, tal y como lo manifestaron anteriormente, encontramos un sistema de salud en crisis. Obviamente los hospitales, que son la cara del Ministerio de Salud, estaban más allá de un diagnóstico malo, crítico. Los hospitales realmente estaban saqueados, ¿verdad? La realidad de un diagnóstico que nosotros tuvimos inicialmente al pararnos en cada uno de los hospitales y ver la realidad fue totalmente distinta a lo que inicialmente se planteaba con los indicadores que teníamos. La funcionaria dijo que se tiene presupuesto y se trata de agilizar las compras, aunque es difícil cuando existe una ley de compras que retrasa la adquisición de medicamentos hasta un mes. Así que ahora tenemos ahí todas las personas responsables, autoridades del hospital, personas del Ministerio de Salud, todos los que son responsables de agilizar las compras. El hospital tiene el presupuesto para poder hacer compras urgentes. Lo que no se tienen son los mecanismos para hacer ese tipo de compras urgentes, porque la ley tiene sus tiempos. Pero esto es una crisis y para esto son medidas extraordinarias, porque los doctores no van a estar esperando que se suba un evento y en un mes tengamos el angiocat o tengamos el suero para poder atender al paciente en la emergencia. Nosotros necesitamos tener inmediatamente los medicamentos y los insumos médico-quirúrgicos.